Ahora suena, viene, desde Parabonga, para todo el Perú, es internacional que me llame, para estar los Jairés, que está en su gran obra, y ahora ya no me viene, hagan lo que hagan, vean lo que digan, seguimos avanzando, gracias a Dios, mi gente está enterrosa. En mi ventana, la acogí con mucho amor, salvavuelo, en la uraña, me sentí sus ostentos, que era mía, que era mía. ¡Vamos, carrito Virú! Dos días, una batalla, prodigándole su amor, cuando de pronto, una mañana, asando pelos de macho, miedo y yo, miedo y yo. ¡Ay, qué dolor! ¡Vamos, Javier Martínez! ¡Para Yuli! ¡Ahí está! ¡Para Susa Martínez! ¡Para ti, paloma ajena! ¿Dónde están las chicas? Se han conocido, una paloma ajena. ¿Dónde están las mujeres? ¡Que les encanta la paloma ajena! No, la propia, la propia no, ajena. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Con la mano arriba! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Que les encanta la paloma ajena! ¡Arriba! Se venció mi ventana, la abogí con mucho amor, pasaba vuelo, era uraña, me sentí su protector. ¡Mía mía! ¡Mía mía! Dos días, cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. ¡Mía mía, dueño! ¡Mía mía, dueño! ¡Ay, qué dolor! ¡Mía mía, dueño! ¡A la sufrida señora cuando te acuerdes, paloma ajena! Me tiene buena, ahora te marchas y me dices con mis penas. Hagan sufrir las señoras cuando te acuerdes, paloma jena, pequeña y buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Hagan sufrir las señoras cuando te acuerdes, paloma jena, pequeña y buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Hagan sufrir las señoras cuando te acuerdes, paloma jena, pequeña y buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Y la palma!